¿Qué es una conspiración? ¿Sabías que la independencia de nuestro país se originó a partir de una conspiración? ¿Qué clase de conspiración? Te platico. En 1808, Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió España y capturó a Fernando VII, que era el rey de esa nación. Después de capturarlo, ¿a quién crees que puso en el trono? Nada menos que a su hermano, José Bonaparte. ¿Y qué pasó entonces con los territorios gobernados por los españoles? ¿Cómo reaccionaron los novohispanos, los que habitaban en este territorio de México, ante lo que sucedía allá en España? ¿Por qué los criollos demandaban mayor autonomía? Sí, fue una reunión en la cual se juntaban héroes como Hidalgo, Allende, la Corregidora, para poder planear la lucha contra los españoles. Sinceramente no me acuerdo. ¿Fue donde planeaban la independencia de México? Tengo una idea, pero fue la conspiración, creo que fue antes de la independencia, con los personajes que ya conocemos. Pues creo que era cuando se reunían todos para hablar mal de los españoles. Pues fue un movimiento que se dio en Querétaro, donde se reunían, no sé muy bien. Fue un movimiento clandestino que nació en la ciudad de Querétaro en 1810, donde se reunió el cura Miguel Hidalgo, Juan Aldama, José Fortes Domínguez y claro, con su esposo. En Nueva España, el Virrey Iturrigaray y grupos criollos comenzaron a hablar de tener mayor autonomía, pero fueron expulsados por un golpe de estado de los españoles peninsulares, que rechazaban los cambios que se proponían. Muchos criollos, hijos de españoles nacidos en América, comenzaron a conspirar para tomar el control de la Nueva España. De esta forma, esperaban alcanzar la tan anhelada autonomía y velar por sus propios intereses. Algunos de ellos querían, además, salvaguardar el poder de la corona y la religión católica. Uno de estos grupos se reunía de manera secreta en Querétaro, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. A las juntas acudían los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, así como el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Buscaban destituir al mal gobierno de los peninsulares e instaurar un gobierno autónomo, mientras regresaba al poder el rey español Fernando VII. La conspiración fue descubierta, pero Josefa Ortiz se las ingenió para avisar al Dama, quien partió al pueblo de Dolores para advertir a Hidalgo y Allende, quienes decidieron iniciar su movimiento y llamar a los campesinos a la lucha a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Antes de la conspiración de Querétaro, de la que surgió la lucha por la independencia, hubo otras. Una de ellas sucedió en Valladolid, hoy Morelia, en 1809. Fue encabezada por el teniente Mariano Michelena. Para ganarse a las clases populares, propondrían eliminar los tributos, y a los soldados pensaban atraerlos con una buena paga. Sin embargo, la conspiración fue descubierta y sus miembros fueron arrestados. La conspiración de Querétaro marcó el inicio de la guerra de independencia de México. Aunque el propósito inicial no era separarse de España, el movimiento insurgente pronto se convirtió en una auténtica insurrección popular que acabó con casi 300 años de dominio español. ¿Por qué seguimos hablando hoy de ese hecho dos siglos después? ¿Cuál fue la herencia de los conspiradores a los mexicanos del presente? Creo yo que la libertad y la justicia son primeras respuestas a estas preguntas. ¿Tú qué opinas?